Hola, bienvenidos. Yo soy Ana y me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar aquí conmigo. Espero me acompañen hasta el final de este video, donde aquí estaremos compartiendo el amor por nuestras plantitas. Miren como están de preciosas mis últimas compras y estaremos hablando también de sustratos y de como regarlas, del abono y todo. Así que aprendamos juntas sobre los cuidados de las plantitas. Hoy tengo estas que estuve comprando recientemente, ya tienen más de una semana, como semana y media. Ya vieron que hay que dejarlas que se adapten aquí a nuestra casa. Entonces ya es tiempo de trasplantar. Cuéntenme cómo han estado ustedes. A todos los que se han suscrito a mi canal, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Se los agradezco de todo corazón. Son bienvenidos aquí cada uno de ustedes. No saben cuánto me alegra que estén aquí conmigo. Así que vamos a comenzar a hablar sobre el sustrato que yo les doy a mis plantitas. Porque a las calateas, pues yo les estuve hablando el otro día, cómo yo las... Es su sustrato para ellos. Para ellas, miren, esta la estuve consiguiendo. Dicen que es una calatea medallión. Miren qué bonita está. Miren, preciosa. Y la estuve poniendo en esta maceta de terracota, de arcilla o de barro. Así se le llaman en diferentes países, ya que ellas ayudan con absorber el agua de las plantas. Ya que yo las estoy preparando para el invierno. Porque aquí donde yo vivo, hace mucho frío. Algún tiempo, pues, neva. Al otro tiempo, no. Pero hace demasiado frío. Entonces, para tenerlas dentro de casa también, hace bastante frío dentro de casa. Porque yo la llevo a un cuarto donde le cierro la calefacción para que... Porque la calefacción a ellas... Les cae bien mal. Les hace daño. Entonces, ellas, para que estén en una buena maceta que les ayude a secar luego el agua, si hay exceso de agua. Y con ese sustrato que les ayude a drenar, ellas bien rápido, ellas van a estar bien. Entonces, así es como yo compongo mi sustrato. Ya tengo aquí... Ya tengo aquí este sustrato que es de, como les digo, turbia rubia, que es palito descompuesto y hojitas, todo eso, así molidito. Eso es lo que trae el pitmus. Aquí está. Ese es el pitmus que utilizo para ellas. Dice aquí que está enriquecida con fertilizante, ayuda a estimular el desarrollo de las raíces, retiene la humedad y los nutrientes. Entonces, así vamos a estarle también agregando la perlita. Dice que también es enriquecida con fertilizante, ayuda a prevenir la compactación del suelo, o sea, de que la tierra se ponga así, compactada, si bien no esté suelta como esta. Entonces, para eso nos ayuda con la retención de agua, para que la tierra hasta drene mejor. Aquí dice mejor drenaje y la aireación. Hay reacción en la mezcla para mascarilla. Todo esto nos ayuda a la perlita. Y también yo utilizo... Bueno, si no tenemos acceso a la perlita, le podemos poner la piedra pomex, le podemos poner la piedra poma, como es conocida también, cascarita de huevo también así, en pedacitos. Y también yo como abono le pongo este humus de lombriz. Aunque ya vieron que el pismos y todo eso, pues ya viene, dice, con fertilizante, dice ahí, ya está. Entonces, yo le pongo este humus de lombriz orgánico que yo estuve encontrando. Ya que en las tiendas locales no conseguí del otro, que venden ahí en las tiendas, pero este lo compré en otro lado y es un poquito más carito, pero es orgánico. Solo porque no conseguí, así que yo le pongo este humus de lombriz orgánico. Entonces, así hago yo mis sustratos, mi mezcla de sustratos, pero tiene que llevar bastante perlita. Yo lo que más ocupo es la perlita en mis plantas, porque eso es lo que ella les va a ayudar a drenar. Yo es lo que más utilizo para ellas la perlita. También aquí a esto le podemos agregar este sustrato que es para orquídeas, si ustedes lo pueden tener, pues ustedes le pueden agregar a esto que les caía bien. Y también pueden agregarle trocitos de cáscara de coco, también eso les va a ayudar. Y también dicen que algunas personas ocupan la fibra de coco, también si ustedes tienen acceso a él, pues se lo pueden poner acá. Yo solo ocupo, como les dije en mi video anterior, con unas plantas de interior, yo solo ocupo el fitmos, perlita y humus de lombriz. Pero también si tienen de este, que es palito descompuesto y todo eso, y trae piedra pómex, aquí dice, y trae pedacitos de carbón, pero que sea carbón sin gas, ¿verdad? No con gas de ese que se enciende o en otros países del carbón que nos quedan del resto del, cuando hacemos un juego, pues de la leña, eso podemos utilizar para nuestras plantas. Y les aseguro que van a tener unas hermosas plantas. También para las plantas del exterior, podemos agregar el estiércol de abono de vaca y echarle alrededor de las plantas y eso es un abono orgánico que les va a ayudar muchísimo. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestro, nuestro sustrato para ellas y yo ya las trasplanté. Esta me va a servir para otras plantitas que voy a estar trasplantando también. Estas allí las trasplanté y así están, miren. Miren qué bonitas. Bien bonitas las plantitas. Entonces esta es una aglaonema, miren, pero no sé su nombre exacto de ellas, solo que es una clase de aglaonema que tiene, miren, variegada, sus hojitas que están con blanco, como cremita con verde. Miren qué bonita. A mí me encantan, ya saben ustedes, a mí me encanta el verde en mi casa. Amo ese color porque siento que ahí estoy llevando toda la naturaleza hacia dentro de mi casa. Miren este qué bonito. Este es un filodendron. Este es un filodendron, trae un filodendron virquín. Ahí está, virquín. Y este es un Prince Orange. Me estuvieron diciendo este que está aquí. Me ayudaron con su nombre porque a mí me salían diferentes nombres y no lo quise separar. Yo así lo conseguí juntito, así que así lo dejé porque se ve muy bonito este. Miren cómo se mira. Entonces, así lo voy a dejar. Y hay una hojita que ya está variegada. Aquí está su hojita. Miren, si la pudieran ver. Lleva la mitad de este color que es el Prince Orange y lleva este que es el virquín en una sola hojita. Aquí está su hojita. Solo que es una hoja bien pequeñita, pero ahí vaya con ese color así que se está mixiendo. Y también tengo este que es un ficus. Este es un ficus elástica que les estuve enseñando la otra vez, pero yo tenía que dejarlo a que se aclimatara aquí. Y así quedó ya trasplantado, ya está aclimatado aquí. Y así quedó ya con su nuevo sustrato y también su maceta que le va a ayudar con el agua a que absorba más agua la macetita para que le ayude a no retener mucha agua, ¿verdad? Que ahorita en invierno tenemos que ayudarles con eso para que ellos no mantengan agua retenida en sus raíces ya que está frío y entonces nosotros tenemos que ayudarles con eso. Y entonces así nos han quedado estas nuevas compras hermosas. Yo digo esas plantas están preciosas para llevarlas a la sala de nuestra casa. Y espero que ustedes les sirvan estos consejitos. Yo también a ellas las limpio. Las limpio con una toallita húmeda, bien limpiecitas. Miren cómo están ellas, brillan sus hojitas. Y también con un atomizador yo les echo agüita, las riego así sus hojitas. Cuando yo las riego a ella, las llevo a lavatrastes, a la cocina y ahí las baño a ella para que estén frescas y sigan así con esas sus hojas bonitas. A mí siempre me encantan estos filodendros y yo siempre ando buscando. Tengo ahí un vivero aquí cerca de mi casa. Está como unos 10 minutos, pero ella ahí dan muy caras las plantas. Y este yo lo había visto ahí, he visto otros, pero están más de 50. Vi uno como casi a 80. Hay muy lindos de los que yo no tengo, pero muy caros. Así que este lo compré en Home Depot. Estaba a 14.99 y no dudé en traérmelo inmediatamente porque vienen dos, aunque yo ya tengo este virgen, pero este estaba precioso estos dos juntos y así los voy a dejar para tenerlos juntos en mi sala. Ya que ahorita en el invierno lo que hacemos es... Lo que hacemos ahorita en el invierno es como a borrar lugar, ¿verdad? Por eso lo voy a dejar juntos. Y ya vamos a ver cómo les va a ir y si Dios quiere en la otra primavera pues los estaremos separando. También quería hablar sobre esta madera. No sé si siempre la han visto que está ahí. Es una madera de que yo, mi esposo me la compró desde el verano y para un proyecto que teníamos, pero ahorita en agosto la íbamos a hacer, pero pues hemos tenido unos días bastante difíciles y por eso yo me había ausentado unos días, pero ya estamos aquí para seguir con las plantitas, ya que cuando hay alguien enfermo en casa pues necesita de toda nuestra dedicación, necesita de nuestros cuidados, de mucho amor para que esa persona se recupere y eso es lo que pasó. Han pasado algunas cositas, pero ya estamos de vuelta y como yo les digo que cuando estemos pasando momentos difíciles hay que refugiarnos en Dios y también en lo que más nos guste hacer. Si a usted le gusta hacer ejercicio, pues hacer ejercicio, si le gusta bailar, si le gustan las plantas, si le gusta hacer otra clase de videos, pues vamos a hacer adelante. Como yo digo, sin miedo al éxito. Entonces hay que hacer lo que más nos gusta para entretenernos y para quitarnos el estrés y que más, que a mí lo que más me encanta hacer es cuidar las plantas. Desde que yo me acuerdo, a mí me gustan las flores, las plantas. Entonces hay que refugiarnos en Dios primero y en las plantas. Así que les mando un fuerte abrazo a cada uno. Muchas gracias por haberse quedado acompañado. Buen día, buenas noches. Adiós.